Se dice que Pisis es el signo más espiritual del zodíaco, pero ustedes no crean que no puede ser caprichoso. Es famosa en la mujer Pisis el deseo de tenerlo todo. En las estadísticas la mujer pisiana padece más de compra compulsiva que cualquier otra mujer de otro signo. Y es que ella todo lo quiere, todo lo abarca, todo lo quiere tener. El animal de la mujer Pisis es una sirena, es un animal mitológico que está peinándose constantemente. No se sabe de las sirenas que asaltaban los barcos piratas porque quedaban seducidas por los tesoros. Por tanto, la mujer Pisis tiene una ambición que al hombre Pisis le cuesta muchísimo contenerle, siendo él quizás menos inclinado a los gustos materiales o a lo mejor más dejado. No padece tanto de esa ambición. De manera que al hombre y a la mujer Pisis hay que enseñarles a contener sus deseos. Desear está muy bien. Hay una ley que se llama el secreto y todos trabajamos la ley de la atracción. El deseo no tiene nada de malo. El problema es cuando el deseo gobierna tu vida y sobre todo si son deseos vanos y materiales. Atiende a tu niño interno. Identifica Pisis cuando te sabotea pidiéndote que adquieras o compres aquello que no estás en posición de comprar o adquirir. Para eso, les traje un ángel del coro de los serafines. Es el ángel de la limpieza y la renovación. Hay nueve coros angélicos. Luego les contaré en otro programa todos los coros angélicos. Pero hoy traje un serafín que trae la limpieza y la renovación para Pisis para que no pida aquello que no necesita ni se apegue a los bienes materiales. No permitas que el niño interno te confunda. Las cosas esenciales no son tantas en la vida.